Te invito mi corazón, dame ver mi cariño, cántame decir, cántame decir, todo amor. Te invito mi corazón, te invito mi corazón, dame ver mi cariño, cántame decir, todo amor. Te invito mi corazón, dame ver mi cariño, cántame decir, todo amor. No quiero un beso en ti Puede verme Puede verme Pésame Enrolar tu corazón Te pinto mi corazón Dame bella mi cariño Cátame así Cátame así Como me encanta Cuando me encanta Mardi 2 10 ¿ mis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.